Muchas gracias, buenos días. Señor Gobernador Regional de la Libertad, señores gobernadores de las diversas regiones, si es que estuviesen presentes hoy, señora Fiscal de la Nación, señor Alcalde de Lima Metropolitana, y señores alcaldes, también distritales, provinciales que estén presentes, señoras y señores ministros, autoridades civiles, policiales, que nos acompañan hoy, señor presidente, el Consejo de Ministros, señores de la prensa, señoras y señores. Este es el segundo Consejo de Seguridad Nacional de este gobierno. La primera fue en el mes de mayo en Lima y de manera descentralizada acá, en Trujillo, yo quiero también agradecer al gobernador por su hospitalidad, por brindarnos este espacio para que de manera, en esa gran responsabilidad que tenemos todos los actores políticos, civiles, la sociedad civil, las autoridades, miremos al Perú con esa mirada de sacarlo de esa valla de la inseguridad ciudadana. Creo que no sólo es responsabilidad de todos, sino que el día a día tiene que haber resultados de lo que se acuerde en cada Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Si bien es cierto, tenemos las políticas frente a ello, pero el conjunto, el actuar de todos nosotros hará de que podamos dar ese paso contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Desde nuestro lado, desde el Ejecutivo, estamos cumpliendo, estamos desarticulando bandas. Y al término de este gran segundo Consejo Nacional, yo a promediar la una de la tarde aproximadamente, estaremos indicando los porcentajes de cómo venimos avanzando. ¿Qué es suficiente? No es suficiente. Por eso son estos consejos, para que acá podamos debatir, para que acá podamos conversar, para que acá podamos dialogar y de acá lleguemos a consensos que nos ayuden a todos los actores a llegar, valga la redundancia, a buenos acuerdos y estos puedan aterrizar en los territorios y podamos ejecutar y lograr lo que dice el gobernador, la seguridad para la humanidad, para nuestras ciudadanas y ciudadanos. Tenemos todos los días y en las noticias que la prensa nos pone allí, la delincuencia a flor de piel. La policía captura, la fiscalía abre procesos de investigación, el Poder Judicial sanciona y creo que va a ser necesario, Premier, que en ese querer acortar la sanción para estos señores, tengamos que proponer la modificación del código procesal, del código penal, para que el proceso no sea como cualquier proceso rutinario conforme a lo que tenemos ahora en los códigos, sea sumarísimo. Por ejemplo, en el caso de la violación a menores, que este sea sumarísimo y que estos se vayan a la cadena perpetua. Si ya la menor de edad está embarazada y dice, él es el que abusó de mí, ¿qué más medio probatorio podemos querer generar en ese proceso de investigación? Creo que es momento que miremos con suma preocupación, yo diría con alta preocupación, esta inseguridad que las menores de edad sufren en sus propios hogares. No es justo que tengamos menores de edad de 11, 12, 10 años embarazadas por propios familiares. Esa es la otra inseguridad en la que debemos de luchar frontalmente todas las autoridades y todos nosotros. Y que no se diga la inseguridad que está a flor de piel, reitero, en las arterias de nuestras ciudades. Hemos declarado en emergencia algunos distritos y en esa misma responsabilidad seguiremos evaluando con los alcaldes la posibilidad de generar otros estados de emergencia para otros distritos, pero todo dependrá también, ministro del Interior, ministro de Defensa, señores alcaldes, de los resultados que nos den estos estados de emergencia. Porque cada estado de emergencia es un presupuesto adicional, es un tiempo que se aplica y después de eso tenemos que evaluar. ¿Dio resultado o no dio resultado? ¿Dónde fallamos o dónde sí atinamos? Y por eso hay resultados. Es un trabajo en conjunto. No solamente es la policía que tiene que salir y detrás de repente el ejército apoyando a la policía o los alcaldes ahí. Tenemos que hacer un trabajo sumamente articulado. Y aquí quien tiene que estar atento, inclusive la noticia nos ayuda en tal sitio, no hay presencia policial. Entonces, inmediatamente tiene que activarse la presencia policial en esos espacios donde la noticia nos está diciendo que no hay y son lugares álgidos, con alta delincuencia. Pero también así como la noticia nos ayuda a ubicar estos espacios donde no haya presencia policial, ayúdennos también a dar las noticias buenas donde sí la policía está actuando y está capturando. Y esta noticia sería bueno que la repitan y la repitan como la repiten muchas otras noticias para que la población y estos delincuentes sientan que estamos detrás de ellos. Tengan la plena seguridad que sí estamos detrás de ellos. Y a los hermanos del Perú, a las hermanas del Perú y a las ciudadanas, ciudadanas de acá, de Trujillo, les decimos que no están solos, trabajaremos en conjunto porque el compromiso de esta presidenta y del Consejo de Ministros y de todos los funcionarios del Estado creo que es un solo propósito, un solo objetivo. acabar con la delincuencia. En ese camino estamos, no vamos a agachar la cabeza, no vamos a doblegar esfuerzos y estamos firmes para poder derrotar al crimen organizado, a la delincuencia en la calle, a estos que abusan de las niñas o de los niños menores de edad o aquellos que también están traficando con la trata de personas. Estamos detrás de ellos y los vamos a capturar y seguramente pronto se aplicará la pena que les corresponde. Doy aperturado a este segundo consejo de este gobierno, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Gracias por estar acá y estaremos atentos al diálogo abierto y sincero que hoy vamos a debatir. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, señora Presidenta de la República. Dina Ercilia Boluarte Segarra, por las palabras de inauguración. Gracias, señora Presidenta de la República.